La primera jornada de violencia familiar y de género en el marco de creación de un observatorio provincial. Pero lo característico que tiene este observatorio y esta jornada es que va a ser en el ámbito del poder ejecutivo, en el ámbito del Instituto Provincial de Estadística y Censo. Y bueno, va a tener como objetivo recolectar, sistematizar todos los datos que tienen que ver con la violencia en la familia y la violencia de género. Pero también este proyecto de ley también prevé un registro único de casos de violencia familiar y de género. Y esto es muy importante porque a partir de los datos que se van a relevar y que se van a tener, se van a poder generar las políticas públicas de Estado. Pero por sobre todas las cosas, yo estoy, rescato el trabajo conjunto que se pudo hacer con el IPEC. El IPEC viene trabajando con datos que la verdad que son tremendos los datos que maneja y en eso está la contadora Labat. Y poder trabajar de manera conjunta. Esto es muy bueno. El sector público, el sector privado, porque están también la ONG, el colectivo 108 y las universidades, el sector del conocimiento. Así que estas alianzas estratégicas nos permiten enfrentar el gran flagelo de la violencia que trasvasa a toda la sociedad. La ley se va a tratar en cámara ahora en estos días. Hemos buscado asesoramiento con los expertos. Estuve yo la semana pasada en el Instituto Nacional de la Mujer, que ya tiene un observatorio, pero que es de violencia de género. Bueno, nosotros vamos a abarcar violencia familiar y violencia de género. Nosotros tenemos armado ya la matriz de datos, porque venimos trabajando con la línea 102, la línea 137, la policía de la provincia. Y ahora se suma un actor muy importante, que es el Poder Judicial, que son quienes manejan la información después que se hace la denuncia, porque hasta ahora sabemos cuántas denuncias se hacen por violencia familiar y de género. Pero no sabemos qué pasa después, porque esa información la maneja el Poder Judicial. Entonces necesitábamos establecer lazos con el Poder Judicial, que en el marco del observatorio es precisamente donde se van a dar estas relaciones para utilizar la matriz de datos común que nos permita tener indicadores únicos respecto a violencia familiar y de género. Entonces, bueno, estamos como que en marcha y en construcción del observatorio. Capacitando o no, los equipos técnicos se van a ir a capacitar para brindar lo mejor. Porque, a ver, no solo se trata de datos, ¿sí? ¿Qué hacemos con los datos? ¿Qué hacemos? Necesitamos que a partir de los datos se generen las políticas públicas que ayuden a erradicar el fenómeno. Necesitamos saber las causas del fenómeno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tenemos tantos casos de violencia? Y solo teniendo datos duros y analizando, y es ahí donde entra también el papel de las universidades, porque vamos a firmar convenio con todas las universidades para que dentro de sus líneas de investigación, sí se pueda incluir el tema del estudio de los datos que va a brindar el observatorio para erradicar el fenómeno, básicamente. O sea, buscamos con la diputada Jiménez que sea un observatorio muy activo, o sea que no solo vamos a generar datos, vamos a generar los espacios, ¿para qué? Para que todas las partes involucradas que nos dimos cuenta que es lo que está faltando, se reúnan, hay recursos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Optimizar esos recursos en estos tiempos de crisis, donde uno debe ser creativo, y saber, a ver, sabemos que la UNAM, por un lado, y el DACHARI tienen protocolos de acción ante casos de violencia de sus estudiantes. Bueno, poner en común esas cuestiones, esos protocolos al resto de las universidades. También tenemos pensado armar un protocolo para la ciudadanía, porque hoy en día, a ver, sabemos que alguien cercano por ahí sufre violencia. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde llamamos? Al asiento 2, al asiento 37, vamos a la comisaría. Necesitamos más información, ¿sí? Y al alcance, al alcance de todo. También es un problema en el cual nosotros, mostrando los datos, queremos que todos los actores se involucren, sobre todo la sociedad civil. ¿Por qué? En el sentido de, bueno, voy a mirar para otro lado o voy a denunciar. Voy a... No, porque generalmente decimos, no, mejor no me voy a meter, ¿para qué sí? Es para problemas, nomás, después me van a andar llamando, no tengo que salir de testigo. No, el tema es que es un problema de todo. Y si todos seguimos mirando hacia otro lado, esto va a seguir creciendo. Las estadísticas que tenemos hasta ahora, si bien son separadas, ¿sí? Por un lado, la 102, la 137 y la policía, son terribles. Pueden acceder a los datos en la página del IP, que están colgados los datos, pero son aberrantes. La violencia hacia los niños es terrible, no solo la violencia hacia la mujer, hacia los niños es terrible. Después, ¿qué hacemos con eso? Necesitamos saber si las casas refugio que existen son suficientes. Si necesitamos más, ¿a dónde hay que ubicar las casas refugio? ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Todas esas cosas nos faltan todavía. Y creemos que el observatorio va a ser el mejor ámbito para poder empezar a trabajar con eso que aún nos falta. ¿Este va a tener un espacio físico propio o va a trabajar, va a funcionar dentro de un organismo? ¿Cómo lo están viendo? En el IPEC va a funcionar, el observatorio va a funcionar en el IPEC, porque como es el organismo rector de las estadísticas oficiales, entonces desde ahí vamos a generar toda la agenda, los espacios de consulta, vamos a generar capacitaciones a quienes, con especialistas a, por ejemplo, los agentes policiales, que atienden, que atienden o reciben a las personas que van a hacer las denuncias. Es muy importante que el agente policial contenga a esas personas que vienen a hacer las denuncias. No se olviden que estamos, nosotros seguimos inmersos en una sociedad patriarcal, tenemos la influencia de Paraguay y de Corrientes, lo cual hace muy difícil la cuestión que recién ahora estamos empezando a hablar del tema de la violencia. Entonces, es como que, es muy importante empezar a hablar del tema, y que de esto sí se hable, y parar de una buena vez esta cuestión. Ahora, definitivamente la importancia de los actores que puedan, de alguna manera, colaborar de pleno, que son muchos. Sí, totalmente, hay muchos organismos que atienden la temática, pero por ahí vimos que están como muy dispersos, necesitamos que algo, algo, y qué mejor que el observatorio, los una, los junte, y empezar a debatir políticas públicas, por un lado, es fundamental, ¿sí? Y después, bueno, las capacitaciones a los municipios, tenemos 50 áreas mujer creadas en los municipios, tenemos, no se olviden que tenemos las promotoras de género, ¿eh? Que están empezando a trabajar, tenemos que capacitarlas, tenemos que ayudarlas, tenemos que saber a dónde van a ir a trabajar, porque no es tenerlas nada más, es saber a dónde vamos a orientar los recursos. Los casos de violencia de género y violencia familiar, no es un tema de un solo organismo, sino que intervenimos muchísimos, tienen que ser los tres poderes del Estado. En este caso, el observatorio nos toca muy de cerca, en la subsecretaría de la mujer y la familia, primero porque nosotros recibimos todos los oficios, que son los casos concretos de denuncias, tanto de niñez como de víctimas de violencia, y además también se articula con las áreas mujeres, que son 50 áreas mujeres, en donde van a firmar el acta de acuerdo para que desde los municipios también se trabaje en el abordaje, en la visibilización y en el seguimiento de cada uno de los casos. Y acá en Posadas también tenemos las promotoras de género, que a través de la subsecretaría van a estar trabajando fuertemente, como lo ya vienen haciendo en cada uno de los casos, solamente que ahora vamos a tener la posibilidad de tener la carga de datos, y desde el Big Data con Silvana Labat y desde la Cámara con la creación de la ley, eso hace que nos organicemos y que se pueda abordar la temática, pero ya desde los registros, que son fundamentales para poder tener una estadística y además para tener caso por caso y poder hacer cada uno los seguimientos. Como bien marcabas, bueno, entonces, que todavía llegan la mayoría de los casos, ¿son muchos, han aumentado en el último tiempo? Sí, nosotros, los casos van en aumento, tanto en niñez como los casos de violencia de género, pero queremos pensar que los casos aumentan porque las mujeres se animan a denunciar más y que tienen las vías además en donde hacer las denuncias, pero sí tenemos muchos expedientes, a nuestro ministerio llegan todos los expedientes de denuncia desde la justicia para la intervención, ya sea a través de la línea 102, de la dirección de infancia, de la dirección mujer, pero sí tenemos un gran número de expedientes a diario que nos llegan a nuestras oficinas. ¿Qué números hablamos aproximadamente? ¿Cuántos casos se registran? Mire, solamente en el mes de junio nosotros tuvimos 2.013 casos, que son los expedientes que nos llegan, estamos hablando de un número mensual, de ahí se derrama a lo que tenga que ver con niñez, la dirección de niñez, que son casos de niños y casos de víctimas de violencia a través de la línea 102.